Hello mis queridos amores, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV 7 y estamos aquí una vez más de regreso a seguir hablando con todo lo que ha pasado, pasó, seguirá pasando en la casa de los famosos México Número 2 como todos sabemos esta mañana, yo hice un video como eso de las 4 de la mañana y media porque me llegó una notificación donde pues el escándalo de la noche y de hoy día fue la salida de Adrián Marcelo fuera de la casa de los famosos México Número 2 como todos sabemos, me llegó la notificación, me levanté, hice un video así toda chumaltrufia como me vieron ustedes con un moño, solamente me puse la piel labial y me, y puse dos videos en los dos de mis canales, no se olviden que tengo mi otro canal Suma Clima TV, Suma Clima TV 7 que es ese de acá, y primera vez me gustaría decirle gracias por todo su apoyo, por sus comentarios a los que ya se han suscrito, se los agradezco de todo corazón, a los que no se han suscrito por favor, se los pediría de que por favor solamente presionaran ese botoncito de suscripción y el botoncito de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, les dejen saber a ustedes se los agradezco una vez más, y sigamos con toda esa controversia de lo que ha pasado con la salida a expulsión, que no sabíamos exactamente qué fue lo que pasó con Adrián Marcelo la noche de ayer, todos sabemos lo que pasó el día de la eliminación y el posicionamiento cuando pues él regresó a la casa, y cuando entró le dijo a los otros chicos pues acá tenemos a una mujer menos, acá tengo a una mujer menos a quien maltratar eso se hizo viral como yo lo he mencionado, y como todas las redes sociales han hablado de eso todo el mundo habló de eso, de que falta de respeto, de que él haya dicho eso de que una mujer menos, una mujer menos que maltratar en la casa todo el mundo se ofendió, se insultó, y fue una falta de respeto por completo al 100% y ayer pues como todos sabemos, todo lo que pasó anoche fue la noche de galas estaba Odalis García, la conductora esta, donde le enseña todos los chicos estaban sentados ahí en la sala, y le enseñaron el clip a Adrián Marcelo acerca de lo que él dijo ese día, acerca de que una mujer menos que maltratar y él dijo, sí, yo no dije eso, porque yo me sentía frustrado porque yo, porque por lo que me había dicho Arad, por lo que me había dicho Gala el día del posicionamiento, yo tenía rabia y como yo tenía un, como yo tengo un humor oscuro por eso dije lo que dije esa noche, pero pues ahora me arrepiento, yo sé que eso no se dice yo no quiero, yo no quiero que la gente piense de mí, de que soy una persona que estoy en contra de las mujeres y tampoco quiero que las mujeres me tengan miedo, porque yo no he venido aquí a hacer eso como ayer yo también hice un video donde él escuchó que la gente fueron a gritar a la casa, fuera de la casa, a decir Marcelo, Adrián Marcelo, fuera de la casa no te queremos, México no te quiere, a insultarle de la A a la Z y de la Z a la A literalmente él lo escuchó, él regresó a la casa, se puso a pensar, él habló a la cámara pidiendo perdón a todos los televidentes y a todos los que vemos la casa de los famosos México número 2 en vivo, a decir de lo que él ha hecho, dicho, no lo hace con maldad no lo hace con, no lo hace de una forma maquiavélica diría yo eso fue lo que él dijo, pero yo creo que ya era demasiado tarde cuando él dijo eso ayer afuera en la piscina de la casa después de haber, después de haber escuchado todo lo que dijeron los fans al gritar fuera de la casa él pidió perdón a las cámaras, pero ya era demasiado tarde porque ya todos nos hemos dado cuenta la clase de manipulador, la clase de hombre que es, cómo ha maltratado a Gala mentalmente y espiritualmente y cómo ha sido y cómo ha sido y no para de hacer, no paró de hacer hasta lo que le dijo, lo que le dijo a Arad de la Torre que si se le posicionaba, le iba a sacar los trepitos azul al sol de que él pues antes de casarse pues se metía a los lugares estos de las chicas del tubo y a lugares donde había pues tratas de blancas, como se puede decir para no mencionar esa palabra que no me gusta decirla de que él estaba pues metido en estas cosas, por eso Arad dijo pues si tienes pruebas, pues tú me las enseñas y that's it entonces esa fue el arma que él tenía, que Adrián Marcelo tenía para atacar a Arad de la Torre la cosa fue de que ayer llegó la noche de Gala, todos sentados los conductores hablaban, Juan Daly García estaba ahí le enseñaron el clip a Adrián Marcelo, ese quedó como un venado alumbrado no sabía qué decir, dijo si yo lo dije por mi sarcasmo porque tenía rabia por lo que me dijo Gala, por lo que me dijo Arad de la Torre yo regresé a la casa y eso fue lo primero que yo dije entonces ahí pues él siguió con su maldad y no paró de y él mandó un saludo a su familia y él dijo a su mamá y a su papá gracias mami y papi por siempre haberme apoyado como una indirecta hacia Gala por la misma razón pues que todos sabemos que lo que ha pasado Gala los problemas que ella ha tenido con su mamá y como ella ha pasado toda su juventud y su niñez y como ya sabemos, pero termina el show y de pronto pues Gala, ella, Gala le dijo a Adrián el otro día de que ella no le creía nada y nunca le va a creer, nunca le va a creer ninguna palabra que él diga que salga de su hocico porque él le dijo tú eres bella, guapa, buena actriz, buena persona ella le dijo sabes que yo a ti no te creo nada puedes decirme todo lo que tú quieras pero no te creo ni una sola palabra y qué bueno porque me gustó que ella fue fuerte y se mantuvo en sus casillas lo que pasó anoche pues después de la noche de Gala fue de, bueno pues ahí tenemos a Adrián Marcelo que literalmente la insultó una vez más y atacó a Gala y él se fue con todo anoche él se fue con todo porque anoche le insultó a Gala y le dijo de que a ella le faltaba padre padre ¿por qué? porque su padre no estuvo con ella o con su madre cuando ella pues nació y creció no se separó de su madre no sabemos las razones por las cuales pasó pero son problemas de familia él le dice a ti te faltó padre y te sobró demasiada madre ¿por qué? porque la mató todos sabemos que el problema de Gala con su madre es de que su madre pues la supuestamente la explotó desde chiquita para trabajar en novelas y en shows y le quitaba dinero mejor dicho para mantenerla a ella por eso que Gala no tiene una buena conexión con su mamá por esa razón pero aquí a Andrea Marcelo se lo tiró en la cara y le dijo todo eso y pues Gala se puso a llorar inconsolablemente y como también le dijo a Arat te posiciona frente a mí cabrón le dijo yo voy a sacar todo lo sucio tuyo todo lo que yo sé de ti de lo que tú has hecho antes de casarte por lo que ya les acabo de mencionar entonces Arat dijo di lo que tú quieras en ese momento, en ese rato pues ahí fue anoche después del escándalo que toda la gente fueron a apoyar y a gritar afuera sin el Estado de México en contra de Adrián Marcelo pues los auspiciadores como Rexona y como Helados Holanda habían puesto en sus cuentas de que Rexona dijo de que no iba a apoyar a la casa de los famosos México número 2 por la misma razón de que ellos no creen en esos valores esos no son los principios de ellos y se retiran y rompen su contrato con pues Endemol y con Televisa no se retiraban por completo lo mismo hizo esta compañía de Helados Holanda, si no me acuerdo si no mal me acuerdo donde rompió su contrato y dijo de que esas no son las las fundaciones y principios de ellos por esa misma razón pues yo hice un video esta mañana a las 4 de la mañana diciendo de que pues habrá salido expulsado habrá salido eliminado no sabíamos cómo pero sí ahora pues ya es comprobado de que él sí la producción lo votó porque él dijo ayer en las cámaras cuando Gala le dijo porque no se fue él dijo yo me quise ir el día domingo yo fui al confesionario y la producción me dijo que me quedara ahí dijimos todos ah entonces la producción nos está apoyando a él pero horas después todo cambió ¿por qué? por la sencilla razón de que pues los auspiciadores se fueron y la compañía no le quedó nada más y nada menos que decir sabes que André Marcelo dos días atrás tú te querías ir pues ahora tienen las puertas abiertas y te coges tus tiliches y te vas ya mismo fuera de acá él fue eliminado fue terminado por la misma compañía él ya no regresa a la casa por eso la productora dio ese aviso a todas las personas antes de irse a dormir a todos los chicos de Cuarto Tierra y Cuarto Mar de que pues ya Adrián Marcelo ya no jugaba ya no era habitante de la casa de los famosos de México número 2 ya al 100% confirmado los auspiciadores se fueron y por esa manera y por esa razón la compañía no le quedó otra que expulsar y eliminar y deshacerse de Adrián Marcelo porque no traía nada bueno para el programa así que mis queridos amores déjenme sus comentarios aquí abajito regale un banderito para arriba y no se olviden de suscribirse a mi canal que se los apreciaría de todo corazón los quiero mucho besito desde acá y nos vemos en el próximo vlog bye